Gracias. Gracias. Entonces, vamos a tratar de estar subiendo lo que yo quería responder. Primeramente, cuando yo me puse a trabajar con todo esto de las redes sociales, las nuevas tecnologías, yo me encontré prácticamente solo en mi comunidad y traté de, en todos los centros que he estado, trabajar. En el primer día que estuve, ya era el interior, y lo que me encontré es que la página web... Tú, no, porque ahí aparecen fotografías que pueden salir los alumnos y, por lo tanto, esto nos... Hay algo ilegal y demás, entonces me quitaron la página web. Bueno, pues, intenté hacerlo en otro centro. Me fui a otro centro y allí me encontré con que el jefe de mi departamento me decía, no, ¿tú el aula de informatía? No. Igual que el aula de la cifra, también lo puedes hacer. Pero un calvarro era lo que me sorpresa en la realidad que me encontraba. Hasta que me llegué a un centro y, de sorpresa, me encontré con que tenía 20 ordenadores, una pizarra aberta y me pregunté, pues, la bomba parante. ¿Por qué se puede disfrutar? Y los que disfrutan, no. A ver, el problema que tengo es que tratar de hablar con los responsables, no has tenido los días y digo, bueno, pues, no es informático, pero, termino. Seis horas de graduación y cuando hay un problema de informática, pues, se llama un teléfono técnico de fuera y ya está. Y dice, bueno, aquí seguimos teniendo problemas. Esta es la realidad de la hostilidad. Cuando empiezas a trabajar con redes sociales, también te encuentras con que conocen algo en el departamento de educación, porque ahora es una comunidad bastante pequeña, poco a poco nos vamos conociendo unos con otros. Entonces, yo empecé realmente a trabajar con Moodle. Y ahí creamos una autoridad que se llama Moodle, y ahí nos vemos conociendo una serie de personas. Vamos a ver si esto es la primera, si me voy a esta. Desde la diferención a la calidad con Moodle. ¿Qué es lo que me parecía mayor? Pues que, de alguna manera, las clases estén trabajando sin Moodle. Para ello, yo me he logrado con esta situación. Mucha normativa, y tuve verdaderos enfrentamientos con expiación. Porque era normativa que tenía que cumplir, y lo de las nuevas tecnologías va a pagar. Y yo tenía la pregunta, vamos a ver, ¿vienes a expiaciónarme a mí? ¿Por qué no voy yo a que tú me digas qué es lo que yo tengo que mejorar? Y yo lo que me encontré es la puerta cerrada. Y me subía a educación, a que ellos vieron cómo he trabajado, y a partir de ahí, vieron qué es lo que estaban. Ya no me llamaron más. Yo he trabajado de esta forma, pues sería igual que yo. Planificación, gestión, control, gestión de calidad con la elaboración de materiales y evaluación de la quinta. Eso es lo que ellos hacen. Pero sin cuaderno. Que es lo que yo quería hacer. Me basé en una serie de tecnologías que todos conocemos más o menos. Transcriptivas y generaciones, pero a la tierra que me interesan realmente es estas colaborativas. Que es trabajar con redes sociales y trabajar con otros temas. Yo he trabajado contigo con Mude y quería enseñaros un poquito. Vale, esta es el aula que yo trabajo. Y todo esto lo tenía que demostrar a la situación. Haces programación si bien, por supuesto. Aquí tengo toda lo que es la parte de información que yo le doy a los alumnos. Y unidad por unidad voy poniendo la programación didáctica con su seguimiento. Aquí viene colgado todo para que haya, así no, efectividad. Esto es lo que se hace. 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 Bueno, cerro un poquito. Bueno, yo ponía la programación y ahí está todo establecido. Nada se cambia. Con lo cual, veían que esto que yo digo que se hace, se va a realizar. Cerro un poquito. Bueno. Bueno, pues tenéis que hacer un poquito. Y después de que lo hago bien, si no, no lo puede ser. Pues aquí está la programación y nadie la tiene por qué cambiar. Y luego voy organizando, pues, foros. Voy poniendo en cada una de las unidades unas lecciones. Unas series de tareas. Unas series de cuestionarios. Y todo funciona más o menos. Claro. En mi comunidad, trabajar con Mude se empezó el año pasado. Cuando en Andalucía, ya que vamos. He trabajado bien. Muchísimos años. Y muchas comunidades han trabajado con Mude. En lo que es Elearme. Bastante. ¿Qué ocurre? Cuando yo les pongo a hablar de que trabajo con Mude. Enseguida piensan que yo cojo los materiales de un sitio. Los cuelgo aquí y trabajamos cómo funciona interactivamente. En Elearme. Y no es así. Yo configuro mis tratamientos. Pongo mis fotos. Pongo mis lecciones. Pongo mis tareas. Pongo mis cuestiones. Y pongo todo. Todo mío. Ni lo cojo de nadie. Pero sí que para ellos lo cojo. ¿Por qué? Pues porque hay otra serie de personas que lo que hacen es cocer de otro sitio. Así que me parecen bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no vos se va a poder hacer? Se trata de trabajar y trabajar por la fracción. ¿Eh? Que ya lo tenemos muchos años. El caso es que esto se enseñó a reflexión de cómo se trabajaba. Me va relacionado. La pena es que me pude poner la programación para que veáis cómo va relacionada la programación por las tareas correspondientes. ¿Eh? Y de esa forma pues que todo tiene los objetivos cumplidos. Voy a hacer un poquito aquí. Se funciona después para salir. Entonces, mi planteamiento era la mezcla de la realidad. ¿Se conseguía? Para mí sí. Porque había una carrera objetiva. Yo no podía cambiar nada. La programación viene configurada. De tal manera que por mucho que yo quiera poner más me lo menos viene a configurar. A lo más o menos al hecho de que yo enseño a mis alumnos y otros profesores de fuera que son de mi departamento, por ejemplo. Con lo cual estamos obligados a trabajar en él. Lo he conseguido pues en lo que son los módulos, digamos, en ciertos módulos, no en todos. Porque cuando empecé a trabajar este, pues mis compañeros de departamento, pues no se atrevían. Y bueno. Pero cuando sigue en algún módulo les obliga a hacerlo. Luego les gustó. Y ahora que tienen pendientes de intercepción este, quieren trabajar con el módulo. Claro, ahora es cuando han visto la utilidad. Luego, la enseñanza es un informe. Lo que se tiene que enseñar y cumplir lo que hay que cumplir. Cumplimos con la impartición de todos los módulos. Porque todo está ajustado al tiempo. Y se impactan todos. Y a lo temprano, pues vas a impactar todos. Y el que no sirve da cuerda del alumno, pues lo va a repetir. Y tiempo ya es para volver a repetir. Y se evalúa con la enseñanza de la extensión y la enseñanza de impartir. A mí me evalúan, mirad por mirad, los alumnos. Y me pueden calificar y poner que no llevo por qué intervenir. Por supuesto, cada docente recibe lo que cosecha. Una serie de interventores. Porque hay que ir con un cuaderno diciendo, he hecho esta tarea, esta otra, me ha puesto esto, pero ha ocurrido que no nos explica todo el número. Y yo le dije al inspector. Usted le doy un número de solipón, la señal, entre y diga a mí creo que hago mal. El tema de la inspección ahora es que tiene que aprender muy bien. Pero eso es un problema. Eso es un problema. Si son inspectores que aprenden como todos los demás, ¿no es así? Creo yo. El trabajo se reparte. ¿Por qué? Y uno de los problemas que veía es que tenía mis alumnos que yo suspendía y decía. Si yo en marzo los suspendo, tengo más trabajo para junio. Y más trabajo para septiembre. Y mis compañeros no tienen. Está aprobado todos y no pasa nada todo. Sin trabajo. Claro, si ya invierto el sistema de, yo tengo mis alumnos y otro les correce, empezamos a repartir el trabajo de tal manera que quieras que no tienes que cogerir los reservadores de junio. Entonces ya empezamos a hacer más equitativos y no se aprueba de cualquier manera como realmente está ocurriendo. O por lo menos yo lo pienso. Y el que me diga al contrario, que me lo rompe. Como le decía el experto, te muestro a mí, ¿no? Que no se puede sentir eso. El equipo docente se ve obligado a trabajar en el proceso que mejora. Evidentemente. Mi idea es imponer una serie de tareas por puesto ahí. Y si los que trabajan en mi departamento quieren cambiarlas, pues que propongan. Mientras empezamos a trabajar en mi departamento. Quería enseñaros un momento donde yo la parte de... ¿Eh? ¿De la mente no me sé? Bueno, esta es la situación en que yo me encontraba. Ahora vamos a hacer la segunda parte. ¿De qué es? De la información al conocimiento. Porque redes hay muchas. Y el alumnado mucho tiene de redes. Pero sobre todo, estas que hay aquí. Las demás las desconocen y no les interesa. Por estas, sobre todo. En cuanto a lo que son las redes, yo siempre me planteo lo siguiente. Para que un alumno entre a trabajar con las tareas, primero. Tendrá que querer. Y muchas veces las quejas es que no tengo un libro, me han dejado. No se te llevará yo a día. Yo lo entrego. Queja que es técnico. Porque no había problemas. No tiene que llevar el libro. La tarea estaba ahí. Con lo contrario. Pero muchas veces la tarea de la brindadera. Es que estamos de alto. Y es que no regaló. Es que esto no puede ser. Está dentro de control. Es un problema de ellos. En realidad no es problema. Mi administración no puede decir. Que no tenían libros. Que no han hecho la tarea. Que no la han entregado. No. Está aquí. ¿Eh? Pero realmente lo que saben hacer es que es el gran problema. Que muchas veces no saben. Si no puede crear el problema. Pero no saben utilizar. El ambiente de las redes. O el mundo. Otra serie de cosas. Para trabajar. No tiene que trabajar. Y la cuestión es poder. No tengo ordenador. No tengo. Muy fácil. Tener bibliotecas. Tener bibliotecas en el centro. Y tener por las tardes. Ordenadores. Luego no faltarán cosas. Otra cosa es que queráis. No queda supermedio. ¿Sabes? Y la cuestión de que yo me planteaba como profesor. Es que tengo que previar. Todas estas serie de cosas. Que me pide el experto. Que no sé por qué me las tiene que pedir. Que en vez de pedirse las alentando. Las tengo. Que ya que estar. Y encima. Facilitar. Y este es el plan de me traje. 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 Y luego. Uno de los problemas que tengo. Es que. Claro. Dejamos los ordenadores. Dejamos los ordenadores. Y al final. ¿Trabajan en qué? ¿En qué trabajan? En el experiente. En el Facebook. Y me hagan eso. Por lo cual. En el experiente. Te voy a poner una lección. No sé si en el Moodle se sabe. Que es una lección. Una lección es. Una paginita. Con unas preguntas. Y entre. No pasan las siete páginas. Y entre. Etcétera. Y al final. Te voy a poner una cuestión. Para realmente. Si has trabajado. Has estudiado. O has aprendido algo. Y punto. Entonces. Para mí. Las redes sociales. Se fijan aquí. En la tarea. Y la tarea. Tiene que estar incluida. Perdón. Las redes sociales. Tienen que estar incluida. En la tarea. Lo que no podemos. Es trabajar las redes sociales. A libre. No. Por lo cual. Aquí tengo que hacer las tareas. Basándome. En lo que es posible. En las redes sociales. Yo en esto. De las redes sociales. Sí. He trabajado. Con muchos. Elementos. Aquí. Con los resultados. Bueno. Yo he trabajado. Sí que estoy. Con los proyectos. En el año. En el año. En el año. En el año. Una red. De 89 centros. Que están aquí. Bueno. En España. Y que trabajamos. Con materiales. Todos los profesionales. Ahí sí que tengo. Una. Una. Un proyecto. Con ellos. En el que hemos creado. Una serie de carpetas. Donde vamos metiendo. Todos los materiales. Todos los profesionales. Me hubiera gustado. Me hubiera gustado. Dejarle el enlace. Para que realmente. Pude hacer materiales. De ahí. Hay bastantes materiales. Y me sorprende. Que ahí sí que. Puedo. Trabajo con redes sociales. Porque hay muchos. Profesores. Que incluso. No. 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 que se puedan meter en las tareas y luego viene las redes sociales en cuanto a las redes sociales las redes sociales con exerción así que voy a intentar toda la parte de la orientación quería que viera la que se creó hace muchísimos años aquí en Navarra en la que sí que desarrollamos una plataforma muy buena en cuanto a los contactos de los centros con empresas, sindicatos profesorado, etc. pero no funcionan y es que es lo que nos pasa a casi todos los sitios las aplicaciones están pero luego hay que ponerlas en funcionalidad y que muchas veces no nos entendemos unos con otros, o no nos da nada para desarrollarlas quizás ese es el problema que hay OFP ha desarrollado esa misma tecnología cuando antes lo hizo con bastantes gastos en la comunidad pero no funciona y yo espero que aquí sí que funcione en la base científica funcione por supuesto que conocemos las redes de UNES y por supuesto en relación a todo esto sí que trabajamos con nuestras redes sociales en la cual se van creando ideas de negocio que se meten a través de la asociación de jóvenes empresarios donde meten sus especiales de negocio y ahí aparecen para que las puedan consultar unos u otros y mi idea era pues que vienen distintos lugares en los que veis como las redes sociales pueden funcionar pero que pocos se meten a que eso sea visible para el resto de la gente siempre es no lo sobre todo y no se vea igual que hacemos los videocubblicos que no se vea sobre todo no nos funcionan ¿por qué? pues quizás espero que no se lo funcione mal son páginas poco amigables han funcionado en otras cosas pero no para el Facebook posiblemente y vuelvo a repetir espero que no se lo funcione mal pero quizás hay que hacer acionar más amigables para el alumnado es una solución que quiero hacer y luego yo quería acabar diciendo pues que ahora mis proyectos van enfocados en esta línea y es la de intentar que ellos como alumnos vengan sus proyectos no sé si habéis visto algunos portales como estos en los que se trata de poner ideas de negocio y que determinados señores de fuera sean de alguna manera los que financien con mis proyectos pequeñitos sus propios proyectos bueno yo la verdad es que acabo así y al resto la verdad es que me maravilla y me gustaría estar con gente porque realmente le funciona todo acabo con ellos así lo siento pero esto es la realidad ya que hay muchas herramientas hay muchos elementos pero al final el alumnado y es que me veo de alguna manera obligado a trabajar en función de lo que me pide el director porque si no cumplo me voy a mandar atención en función de lo que el director me permite hacer el responsable de nuevas tecnologías me permite hacer y es lo que puedo hacer entonces yo sí que quiero preguntas y con preguntas por lo menos me siento más accesible porque yo lo he vivido pero ves cosas reales no va a dar gloria a las cosas así que me gustaría preguntar gracias 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 gracias